Bueno, hemos llegado a un 23 de agosto en este año 2022, que ha sido un año muy complejo, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de muchos problemas, pero las mujeres ahí, trabajando, luchando, y creo que haber conseguido que Pilón obtenga la condición de vanguardia junto a Cautocristo de nuestra propia provincia, es realmente un éxito, y es un reto, no solamente un éxito, sino que es un reto para seguir cosechando victorias, y no cabe duda que es la base del trabajo que se ha venido realizando de años anteriores, con nuestras federadas del territorio, con otras dirigentes, ahora tenemos muchachas nuevas, empoderadas, y también ese resultado que tenemos, que este territorio está dirigido por mujeres, habla de ese empoderamiento de las mujeres. Batalla que libró Vilma, y que libró Celia desde que junto a compañeras de aquí de Pilón, mis compañeros trabajaron por la liberación de este pueblo. Me he sentido muy orgullosa saber que nuestro municipio obtuvo la categoría de vanguardia. Han sido muchos los logros que hemos obtenido gracias al andar de las mujeres piloneras. Con todo esto hemos apoyado desde el barrio, en la comunidad, con la atención a los abuelitos, de esta forma hemos contribuido para que nuestra federación siga adelante. La mujer hoy se ha desarrollado en la sociedad de una forma que es impecable. Ocupamos lugares que nunca pensamos trascender. La Federación de Mujeres Cubanas para mí significa lo mejor. Aquella mujer que no quiera estar en esta línea, no sé, para mí es una mujer que no siente nada en la vida. Nosotros estamos orgullosas de todo lo que hemos logrado. El reto es precisamente seguir adelante, seguir trabajando en el orden económico, en el orden social, seguir trabajando en función de que las mujeres sigan empoderadas y luchando junto a los hombres. Gracias a esta revolución, gracias Fidel, gracias Fidel porque sin usted no existía. Gracias. Gracias. Gracias.